Hicieron lo posible con una muy clara sensibilidad de los tiempos que corren, de los tiempos internacionales y del momento nacional. Y primó por encima de todo el bien común. Y eso yo no me lo voy a olvidar. Supongo que todos los que están acá no se lo van a olvidar. Quiero decirles para terminar también que hemos, en los pasillos, durante la negociación, hemos coincidido también en abordar la temática vinculada a la dinámica de la negociación colectiva y al efecto de tratar su vínculo con las asignaciones familiares a fin de que podamos tratar a la brevedad este tema. Eso ha sido algo en lo que hemos coincidido todos los sectores y que la Presidenta me ha autorizado a expresar en estos términos. Y lo hago, vos querías alguna formalidad, más formalidad que esta. Él siempre está pidiendo más. Como todos los hombres, siempre piden más. Las mujeres siempre tenemos que darme a más. Bueno, estamos de salida. Bien. Nuevamente, antes de cederle la palabra a la Presidenta, Presidenta, gracias y muchas gracias. Y luego este aplauso es para ustedes. Para ustedes. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Hasta tarde, ya sí, que voy a ser cortita yo. A los compañeros trabajadores, al compañero Secretario General de la CGT, al compañero Secretario General de la CTA, a todos y a todas, a los señores empresarios y sus representantes. La verdad que podríamos definirlo haciendo una síntesis que, bueno, los dirigentes han estado a la altura de lo que la sociedad espera de sus dirigentes. Hoy y aquí. Y que es precisamente el ejercicio de poder acordar, de poder llegar, luego de discusiones y de intereses, que siempre sabemos que muchas veces son contrapuestos, porque bueno, creo que en definitiva contrapuestos en la coyuntura. Pero si uno mira un poco más profundamente las cosas y puede separar un poco y rascar esa pátina, se verá que en definitiva, en el fondo, hoy, a la luz de lo que pasa en el mundo y a la luz de lo que nos ha pasado a los argentinos también, en las últimas décadas, se observará que no son trascontrapuestos, que al contrario, son intereses coincidentes, porque en definitiva, no puede haber empresas sin trabajadores, pero tampoco hay trabajadores cuando no hay empresas. Con lo cual creo que esto que hemos logrado en estos ocho años, que es este crecimiento virtuoso del mercado interno, este crecimiento y surgimiento de nuevas empresas, de empresas que eran pequeñas y se transformaron en medianas, de empresas que eran medianas y se transformaron en grandes, de empresas que eran grandes y son más grandes aún de lo que eran al inicio, y también esta transformación virtuosa del sector laboral, que hemos generado millones de puestos de trabajo, pero que todavía tenemos que seguir generando más formalidad y también más empleo, sobre todo para algunas franjas de trabajadores, franjas etálicas, me refiero de dar que, por años de desindustrialización, por años sin una adecuada capacitación laboral y educación, hoy todavía, a pesar del crecimiento económico, no encuentran inserción laboral, nos damos cuenta entonces todos que no hay intereses contrapuestos, que al contrario, hay intereses que tienen que ir cada vez más aunándose en una misma dirección de cooperación y de colaboración, porque creo que el crecimiento de uno depende también del crecimiento de los otros. Yo decía que vamos a tener que trabajar mucho en el tema de la competitividad también, pero no solamente vinculada a lograr mejores rindes del sector empresarial, sino también mejores rindes del sector laboral. Yo creo que las dos cosas van unidas de la mano y van unidas del crecimiento del país, de su mercado interno, de su sector exportador. Por eso, cuando la gente de la Unión Industrial me propuso... No lo veo el Vasco, pero no vino, ¿no? ¿Lo tienen secuestrado, escondido? No, nada. Bueno. Por eso salió bien y llamado. Mirá a los amigos que tienen el Vasco. Se lo voy a contar. Cuando el Vasco me propuso que en la cena de la Unión Industrial, en Tecnópolis, el primero, invitar también a la Confederación General del Trabajo, a los sindicatos, a mí me pareció formidable encontrarnos en esa cena de la Unión Industrial, conmemorando una vez más el aniversario del Día de la Industria, que es el 2 de septiembre, que vinieron también los trabajadores, porque es obvio, parece casi una tontería decirlo, sin industria no hay trabajadores y sin trabajadores tampoco hay industria. Por lo tanto, creo que esta comprensión es también producto de una madurez que nos impuso este proceso económico, social, cultural y político que viene desarrollándose en el país. Y que en definitiva, y me perdonan los que no son peronistas, es lo que proponíamos y propuso Perón, el otro día lo contaba, en el encuentro de cancilleres de los países de Asia del Este, de la América Latina y Oceanía, en que nos encontramos, esta cosa del 50-50, esta cosa de no enfrentar capital con el trabajo, que hoy parece casi un hallazgo en el mundo, en realidad es una cosa que viene muy de nuestras raíces. Y creo que está muy bueno que nos encontremos en la noche del 1 de septiembre trabajando en la industria y en Tecnópolis, porque además creo que también esa Tecnópolis es el símbolo de lo que yo quiero para este nuevo tercer centenario de la República Argentina, vincular a la industria, a los trabajadores, a la ciencia, a los técnicos, al conocimiento, a la innovación tecnológica, porque creo que en eso está el futuro de todos, de nuestros empresarios y de nuestros trabajadores también. Y creo que puede ser el signo distintivo de los tiempos que corren, de la Argentina que viene y del mundo que viene, de esta Argentina que para mí es mi primer mundo, porque aprendí que la Argentina tiene que ser nuestro primer mundo. Y nuestro primer mundo es vincular eso, el trabajo, la empresa, la inversión, la producción, la ciencia y la tecnología. Y hoy este acuerdo al que hemos llegado y que nos da una vez más a los trabajadores argentinos tener el mejor salario mínimo vital y móvil de toda Latinoamérica, pero además el de mayor poder adquisitivo, porque no solamente es el mejor en términos numéricos, sino también en términos de poder adquisitivo. Yo lo decía otra vez también cuando comparaba nuestras jubilaciones y nuestras pensiones con las jubilaciones y pensiones del resto de los países vecinos. Y la verdad es que a mí me llena de orgullo ser la presidenta de un país que puede llegar a estos acuerdos, a estos consensos, con estos empresarios, con estos trabajadores, nuestros empresarios y nuestros trabajadores. Es un proyecto que nos es común a todos. Y yo quiero seguir en este rumbo, porque creo que es el rumbo que tenemos que seguir los argentinos. Y después vendrán otros, u otras que tomen estas mismas banderas, estas mismas ideas y convicciones y las lleven adelante. Porque lo que es importante es que hemos comenzado por primera vez en mucho tiempo a pensar en un país en el largo plazo, en un país con una misión estratégica, que es lo que nunca debiéramos haber perdido en estos años. Pero bueno, yo creo que hemos reencontrado el rumbo, lo hemos mejorado, aumentado y corregido. Y seguramente vamos a tener que seguir haciendo correcciones, porque es parte también de la vida. Así que nada, no quiero seguir con más lata, porque ya son pasadas las 10 de la noche. Y bueno, otra vez más nos hemos encontrado aquí, en este lugar, el Ministerio de Trabajo, octavo año consecutivo, ¿no? El ministro, de que funciona el Consejo de Salario y hemos llegado a un acuerdo. Y además, por primera vez, incorporamos también a la Central de Trabajadores Argentinos, que siempre nos votaban en contra, cuando veníamos. Ahora estamos tan contentos, realmente, este Gamaris la veo acá representando a los educadores, que también tanto hemos bregado por mejorar su condición en la República Argentina, y por lo tanto la de la educación, que es tan importante. Y bueno, yo subo juntos al Hugo Negro y al Hugo Blanco, como decía alguien, que bueno, me encanta lo de Luis Negro. Sí, las cosas que decían así, de contraturadas, me encanta. La verdad que quiero agradecerles también, porque es una alegría que me dan esta noche. Y la verdad que, bueno, lo recibo de esa manera, como un homenaje, tal vez, a quien le hubiera gustado que los dos Hugos, el Hugo Blanco y el Hugo Negro, pudieran firmar alguna vez una carta. Gracias. Aplausos.